Un día cuando me besabas decías que eras mía Decías que nunca en la vida me habrías de olvidar Y ahora cuando más te quiero me dices no puedo Comprendo que aquellas caricias eran falsedad Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar Ahora ya tú eres dichosa y vives tranquila Comprendo que mi amor sincero no te importo más Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena Como una cruel condena que tengo que pagar